La noche de San Juan Una noche más de la noche mágica de San Juan, la número 19, con lluvia, con frío, con todo, pero acá estamos, fieles a nuestra fe, a nuestra pasión por celebrarlo al santo. Así que contentos con músicos que siempre nos acompañan, con danza para ofrecer a este santo milagroso, con nuestra gente que nos acompaña también. Hay gente de todos lados, hasta de fuera de la Argentina nos están acompañando, artistas plásticos, así que maravillosos, muy contentos de estar aquí, con todos festejando y compartiendo. La fiesta a la que se suman los vecinos y un puñado de músicos, folcloristas y bailarines es organizada por tres familias, Guevara, Paz e Ibrahim. ¡Que viva San Juan! Y la fiesta nace por una tradición de que mi padre, que es el que confecciona el muñeco, este es el primer año que nos acompaña acá, pero si está, él lo hizo, tiene 87 años y lo confecciona artesanalmente con ropas que significan soltar, que significa sellar ciclos para poder volver a comenzar algo. Así que, bueno, a raíz de una tradición de que él nos enseñó eso, nosotros, bueno, continuamos esta fiesta y la compartimos con todos. Luego de la quema del muñeco, una docena de creyentes cruzaron las brasas a pie, como símbolo de fe y de promesas. Otros saltaron la hoguera. Según las creencias, se hace tres veces para tener un año próspero. Los organizadores ya se preparan para la fiesta en 2025 por los 20 años. Y se vienen los 20, así que hay que tirar la casa por la ventana. Así que, desde ya, todo el que quiera sumarse, sí o sí, 23 de junio, hacemos la vigilia y a las cero horas quemamos nuestro muñeco con todos los papelitos de los pedidos de salud, de trabajo, de lo que cada uno quiera y desee con necesidad. Y el santo lo quiera. O simplemente venir a agradecerte. Además, en la ciudad de Concepción, se realizó también esta especie de ritual en la barriquilla, al grito de Viva San Juan. Unas 40 personas atravesaron las brasas al rojo vivo. Los testimonios se han multiplicado en torno a la fe. Voy a pasar con mi hijito y mi sobrino para pedir a Dios que me alivie de los bronquios. Nos dijo Lucía que, como muchas personas, atravesó los seis metros de brasas con dos niños en los brazos. Yo vengo a agradecer porque hace varios años caminé por las brasas pidiendo alivio y Dios me ayudó. Por eso, ahora cada víspera de San Juan, vengo a dar gracias, dijo un promesante. La religiosidad popular también se manifiesta en este gesto y en torno a la fe, obviamente. La imagen del santo vicepatrono del santuario Inmaculada Concepción y de la diócesis estuvo presente. Y esta tarde van a llevar la imagen del santo vicepatrono de regreso a la catedral. Allí la misa va a ser a las 20 horas y luego habrá una procesión.